Corazoncito, Chucho Ponce es cumbia Y un éxito más, del infamoso José Lito en Brooklyn Si tu amor levanta vuelo tras tu vuelo voy Sé que vivo, no recuerdo pues dijiste adiós Sé que vuelo contra el viento, es que mi mente se quedó pensando en ti Si tu amor levanta vuelo tras tu vuelo voy Sé que vivo, no recuerdo pues dijiste adiós Sé que vuelo contra el viento, es que mi mente se quedó pensando en ti Esta lluvia que no paré Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí, que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Como te perdí, que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Para el infamoso Smoke En Abisco Puebla Y los infamosos del barrio El rey de Reyes El rey de Reyes El infamoso Smiley Y Miguel Acateco El infamoso Quintana 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 Esta lluvia que no pará Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí, que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Si tu amor se va volando Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti 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 Como te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Si tu amor se va volando Yo quiero huir, necesito yo saber de ti. Esta lluvia que no para, que tormenta siento a tierra y corazón, como te perdí.